Con el doctor Tello, ¿cómo le va? Buenas noches, doctor, ¿cómo anda? Muy buenas noches, don Rodrigo, Giovanni y todos por el canal de YouTube de Apicultura Sin Fronteras. Una vez más aquí, muchas gracias por la invitación, don Rodrigo. Entonces vamos a reforzar lo expuesto por Giovanni, ¿cierto? Yo quisiera que compartiera mi pantalla. Mientras tanto voy poniendo los saludos, ¿sí? ¿Sí? Repare la pantalla, doctor, y apenas lo tenga lo voy a compartir, ¿sí? Listo. Ya estoy aquí con la presentación. Perfecto. Aparece. Ahí estamos, sí, perfecto. Entonces aquí vamos a hablar cómo nosotros intentamos hacer mejoramiento en abejas africanizadas para que sean tolerantes a la barroa. Ese es nuestro objetivo, la apuesta que le hacemos es a mejorar y a solucionar, tratar de sobrellevar el problema de la barroa mediante la apuesta genética y no la apuesta química, que sería como la opción que se tomó, se tomaron muchos países del mundo, que es aplicar productos que combatan a la barroa, acaricidas. Entonces, bien, cuando yo hablo de mejoramiento genético, en cualquier programa de mejoramiento genético yo lo que intento es determinar cuáles son las mejores colmenas y cuáles las peores. Y entonces para cumplir ese objetivo tengo que cumplir tres cosas importantes. Lo primero, marcar las colmenas, marcar las reinas y llevar un registro. O sea, un programa de mejoramiento genético no puede arrancar si no cumplimos esos tres mandamientos del apicultor. Lo repito, en desorden, llevar el registro, marcar las colmenas y marcar la reina. Son claves. Entonces uno dice, bueno, ¿la selección funciona o no? Entonces ve uno el trabajo, por ejemplo, este de Rottenbiller, del siglo pasado, en donde él selecciona unas cepas de abejas para alta y para baja colecta de alfalfa. Y en cinco generaciones, él llevó una línea que fue seleccionando para alta colecta hasta el 85% del polen que colectaba era de alfalfa. Y la de baja se fue para 7% del polen que colectaba era de alfalfa. O sea, él mostró cómo uno puede direccionar a las abejas a que colecten más o menos, en este caso, alfalfa, que es una planta importante para ellos, que es la que provee la alimentación del ganado, sobre todo en el invierno. Con esto hacen silos y, bueno, esa alfalfa determina la seguridad alimentaria en cuanto a la producción de lácteos en estos países. Cuando él coloca esas colmenas de alta colecta de alfalfa en un cultivo, dentro de un cultivo de alfalfa, casi que el 100% del polen que colectan es de alfalfa. Mientras que estas abejas seleccionadas para baja colecta de alfalfa, solamente la mitad del polen que colectan es de alfalfa. Ellas prefieren viajar kilómetros a recoger polen de otras plantas, lo cual demuestra, una vez más, que hay una afinidad genética y el programa de selección tuvo efecto. Cuando hace lo contrario, que coloca las colmenas al borde de un cultivo de alfalfa o cerca de un cultivo de alfalfa, las de alta van a buscar la alfalfa. Las de baja, solamente el 2% es de alfalfa. Entonces, eso muestra que un programa de selección para que las abejas colecten más un tipo de planta funciona. Entonces, si un programa de selección funciona para una cosa como esta, pues, ¿por qué no va a funcionar un programa de selección para abejas tolerantes a la barroa? ¿Cierto? Bien. Cuando uno mira los trabajos previos, entonces uno dice, bueno, hay cosas que ya están. Este trabajo hecho sobre el agente etiológico de la loque americana, que es muy lesivo para las abejas, el paenibacillus larvae larvae, él colocó colmenas higiénicas, ¿cierto? Y las expuso al paenibacillus larvae. De 109 colmenas, 100 no desarrollaron la enfermedad de la loque americana, 9 sí. ¿Qué pasa? Esas eran colmenas higiénicas, estas 109 colmenas. ¿Qué pasa cuando las colmenas no son higiénicas? Cogió 178 colmenas no higiénicas, de las cuales 134 no desarrollaron la enfermedad y 44 sí. ¿Qué quiere decir? Que esta diferencia es que las higiénicas desarrollan tan solo 8 o 25% de la enfermedad, mientras que casi el 25% de las no higiénicas desarrollaron la enfermedad. Lo cual está mostrando que el tener colmenas higiénicas es ventajoso para que las abejas no desarrollen ciertas enfermedades. En este caso se probó con la loque americana, el paenibacillus larvae larvae. O sea, esa diferencia muestra que hay tres veces más probabilidad de desarrollar la enfermedad en colmenas no higiénicas que en colmenas higiénicas. Por eso la higiene puede ser un elemento importante para hacer la selección, como lo mencionaba ahorita Giovanni. Hay seis factores que determinan la tolerancia de las abejas a la barroa, pues esos son los que nosotros hemos detectado y en lo posible estudiado. Uno, la atractividad de la cría, el periodo de operculación, la fertilidad de la barroa fundadora, el comportamiento higiénico, el acicalamiento, todos estos factores genéticos, claramente genéticos, o sea, controlados por genes, y otro que tiene que ver con el tamaño del alvéolo, que puede o no ser genético, pero tiene que ver el tamaño del alvéolo. Vamos a mirar cada uno de estos factores. Arranquemos con la atractividad de la cría. Definitivamente sí. Las larvas, perdón, las larvas que van a estar a próxima a ser operculadas y son de zángano, atraen hasta cinco veces más a la barroa. Se han dado muchas teorías y hoy por hoy se sabe que las larvas de zángano emiten una señal química que atrae a las barroas, mucho más, hasta cinco veces más, que la cría de obrera. Esa es una condición natural, porque en su hospedero natural, que es la apicerana, que es prima hermana de la apis melífera, las barroas se reproducen exclusivamente en la cría de zángano. Aquí está la foto de alvéolos de zángano y noten el huequito que tienen en el centro. O sea, esta abeja opercula, pero deja un hueco pequeño. Primero hace el operculo completo y luego abre un huequito pequeño. Es un hueco que llamamos un hueco de puntuación. ¿Qué pasa? Cuando la barroa entra, la pupa empieza a secretar la seda. Esa es una señal química para que las abejas la operculen. Ella empieza a contorsionarse, ¿cierto? Y deja un huequito pequeño. Las obreras van y le quitan la seda y dejan este operculo, este operculo roto, este huequito, para meter las antenas y palpar la pupa de zángano que está acá. Cuando aquí se meten dos barroas, entonces el consumo de cuerpos gordurosos es enorme. El zángano empieza a tener problemas porque queda subnutrido. Entonces, ¿qué hacen las abejas? Api serana, que es prima de Apis melífera, hace una cosa sorprendente. Ella, y recordemos que Api serana es el hospedador natural de la barroa. O sea, coevolucionaron. Y esa coevolución llevó a que ni la serana se murió por la barroa, ni la barroa fue destruida por la serana. Entonces, aquí vemos una microfotografía donde vemos el poro por donde las abejas meten la antena y palpan a la barroa, el macho de abeja que está aquí adentro haciendo metamorfosis, completando la metamorfosis. Bien, cuando detectan que tiene dos barroas, esa pupa se enferma, le da fiebre, se le baja la temperatura. Entonces, ¿qué hacen las obreras? Taponan el poro. Es decir, utilizan la misma técnica que se empleaba en el medioevo cuando a una familia detectaban que alguien tenía lepra. Lo primero que hacían era irse todos los vecinos del barrio y de la casa con tablas y puntillas y empalarlos, dejarles un huequito por donde les metían comida. Y ahí los dejaban hasta que o se morían o sanaban, ¿cierto? para evitar la diseminación de la enfermedad. Las abejas seranas hacen lo mismo. Ellas en lugar de coger y romper aquí el opérculo y sacar la pupa enferma, ellas lo que hacen es empalarla, le ponen cera, la tapan, no la dejan nacer, ¿cierto? Entonces, esas son estrategias raras que tiene la naturaleza. Apis serana nos muestra también cómo se defiende con el avispón. Atacan en masa, pero no lo pueden morder ni nada, ni lo pican, sino simplemente lo calientan. Microvibran los músculos torácicos, lo calientan y prácticamente lo cocinan. Entonces, vean, son dos estrategias diferentes de una abeja prima de apis melífera, apis serana, en donde combate a la barroa, en este caso, y combate a esta plaga, que es este avispón, la vespa mandarinia, quemándola. A este lo empalan. Entonces, son estrategias diferentes. Entonces, como la barroa evolucionó en apis serana, vamos a entender que las barroas que se reproducen en cría de zángano lo están haciendo bien. Están revelando su impronta genética. Están revelando su instinto. Y resulta que las personas lo que hacen es poner un panal de cría de zánganos, de alveolos de zángano, dejan que la reina ponga los zánganos, y después de que está operculado, sacan eso y lo queman. Un error craso. Vamos en contra de la evolución. La evolución nos está diciendo que la cría de la barroa se debe hacer en cría de zángano. Esa es la impronta genética que tiene la barroa. Cuando nosotros hacemos uso de esa técnica de coger un panal de zánganos, meterlo en la colmena, que la reina lo ponga, cuando los zánganos, las pupas de zángano estén operculadas, yo ya me cojo ese panal y lo destruyo. ¿Qué estoy matando? Estoy matando a las barroas que tienen la impronta genética de reproducirse en macho, en la cría de macho. Y estoy favoreciendo a las barroas que se reproducen en la cría de hembras, de obreras. O sea, yo voy en un sentido antinatural, antiselección. Es un error craso. Y seguimos con nuestra presentación. ¡Gracias! ¡Gracias!